Bueno, ahi esta la bicha tendrás que iron todo por ahi ya sabes como hay cerquita de la casa aquella la corrieron todo por ahi la mataron por ahi estaron todos los pelos igual no lo podíamos encontrar y la encontramos acá mire como quedo un machazo masas chile 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.